Pues aquí está el Aarón A uno A uno, tres, uno, tres Para ser buenos corridos No hay como haberlos vivido Y ahora le encantó un amigo Para escribirte en ese estilo Por haber sido testigo El creador de bellos versos El tiempo fue campesino Y cuando un marco en las alas Fue de Arturo el consentido Ha tratado muy sencillo Que su padre lo ha adquirido Muy formal y de palabra Así ganó la confianza De los famosos botas blancas Apenas tenía 15 años Cuando entraba en la jugada Y al padrar sigue el ejemplo Y del pío la haces a todos Y como hay más en un grado Lo más importante es la mafia Al lado del ayudante Que quiso rifarse y morirse en la valla Pasando en las marinas Y las marinas Yo aquí seguimos Y ella se lo usa Con la promesa cumplida De seguir matando y curando la casa Ahí se escucha, se escorrido El despejo es exclusivo En las tierras Aprendizaje en la values Y el despejo es exclusivo Eso queremos Música Música Completamos el equipo con un tremendo chavito Y si creen que se ha ido es porque no han entendido No le busquen al amigo Somos gente de trabajo y estamos pa' ser equipo Es bueno volver a la noche y cumplir los objetivos Tengo un pata de la llan, culiacán con los jefes que mandan Esperaban al muchacho que por mucha gente fue el que dio la cara Ser hermano y educado ya de hablar con los jefes de plaza Para arreglar diferencias no fue necesario más que su palabra Con la escuela de un de nombre que es muy firme en decisiones Que dejó su descendida Asesor y de mi señora Asesor y de miami Bye Música